¿Qué es el tercer concurso? Sí, es el tercer concurso, el tercer llamado, en este caso para cubrir 240 vacantes. 240 vacantes que se distribuyen en las cuatro agrupaciones que tiene la planta permanente del municipio, que es profesionales, administrativos, maestranza y servicios. Básicamente, el gran caudal está puesto en servicio porque, bueno, la municipalidad tiene gran parte de su personal abocado a las tareas de servicio. Así que empezamos ahora el 18 del mes de octubre, empiezan las inscripciones, las inscripciones son por agrupamiento justamente, después viene la etapa de análisis donde se evalúan los antecedentes y como los concursos se dan por antecedentes y por oposición, o sea, antecedentes, es la etapa que vamos a transitar ahora. En febrero se tomarían los exámenes, que es la etapa de oposición, para recién posiblemente dentro del mes de marzo concretar las incorporaciones a planta. Esto, hacer la salvedad de que es un proceso, ¿sí?, que arranca ahora en octubre y que va a terminar en marzo del año que viene, o sea que nos va a transitar por las dos gestiones, es un tema que coordinaremos con la gestión entrante, porque nosotros vamos a desarrollar la primera parte. Y también aclarar, y muy importante, que no pueden participar ningún funcionario público, no puede participar ninguna gente que haya ingresado en la gestión del Intendente Baitroqui, está expresamente prohibido. Y por otro lado, también aclarar que esto no implica incrementar la planta de personal, porque esto es un concurso cerrado, que significa que aquellos agentes que ya están trabajando en el municipio y que revisten en plantas temporales, como contratos o como becas, pueden pasar a planta permanente. Y en esto, la ventaja de que cuando un empleado ingresa a planta permanente, comienza a hacer aportes jubilatorios, tiene un sistema de seguridad social más robusto, esto implica calidad de empleo y es la aspiración que tienen todos los que trabajan en la administración pública.